Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Bertolt Brecht Los jóvenes en la calle Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio Ustedes son los que tienen el futuro Ustedes Por ustedes entra el futuro en el mundo A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio Sigan superando la apatía Y ofreciendo una respuesta cristiana A las inquietudes sociales y políticas Que se van planteando en diversas partes del mundo Les pido que sean constructores del futuro Que se metan en el trabajo por un mundo mejor Por favor, queridos jóvenes Por favor, no balconen la vida